Bueno, a juicio del jurado tengo los mejores ocho trovadores. Atención trovadores, atención público, sin orden de puntuación, suben hasta arriba para la segunda ronda, pero antes vamos a decirle a Jan Ruperto, electricista, que deben pasar por la carpa de MMM, lo que te hace feliz, Jan, por favor pasar por la carpa de MMM. Bueno, tengo aquí ocho trovadores. Comenzamos con Ciales, Jesús Román. Jesús Román de Ciales cualifica para la segunda ronda. Luis Rodríguez Báez de Las Marías también va para la segunda ronda. Waldo Torres de Villalba. Harold Pratt también de Villalba. Antonio Rodríguez de Mayagüez va a la segunda ronda. Jorge Luis Vivier de San Germán va a la segunda ronda. Víctor Manuel Reyes de Aguabuenas. Jonathan Colón de Las Marías. Repetimos rápidamente, Jesús Román de Ciales, Luis Rodríguez Báez de Las Marías, Víctor Manuel Reyes de Aguabuenas, Waldo Torres de Villalba, Harold Pratt también de Villalba, Antonio Rodríguez de Mayagüez, Jonathan Colón de Las Marías y Jorge Luis Vivier de San Germán. A tarima, por favor. A tarima, por favor. A tarima, por favor. A tarima, por favor. La esperanza seguí, hasta no devolver la cara Pues la vida se borrará, la rica y tu vida como el fin La esperanza seguí, hasta no devolver la cara 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Soy el poeta Suscríbete al canal Y el poeta Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Jonathan Colón Solamente Jonathan Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el tema te provoco, en el tema te provoco Y voy a cubrirte al techo Porque tu camino es estrecho Y voy a gritarle que esta noche Mostraré de qué manera estoy hecho Esta noche mostraré, esta noche mostraré De qué manera estoy hecho ¡Suscríbete al canal! 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 Que no me van a quitar Pues me encanta mi loquera Con mi música campana Algo claro te diría Que loco siempre sería Porque como loco ando Pero Jesús hoy te mando De aquí para psiquiatría Pero Jesús hoy te mando De aquí para psiquiatría Ten cuidado con tu boca Ten cuidado con tu boca Algo me llegó al oído Y creo que estás confundido Y te has puesto medio boca Si este universo te toca Si este universo te toca Te te irá la valencia Si tengo que agallar día Amor yo te noto mal Te mando pa'l hospital De aquí para psiquiatría Te mando pa'l hospital De aquí para psiquiatría Oye escúchame mi amigo En esta hora temprana Ven pregúntele a tu hermana Que anoche estuvo conmigo Como advertencia te digo Que eso no fue hipocresía Estuvo hasta el otro día A ella me gustó esa ansia Y hoy te mando en ambulancia De aquí para psiquiatría Y hoy te mando en ambulancia De aquí para psiquiatría A ver, gracias ¿Qué pasó? ¿Están disfrutando El serpente de trabajadores? Que viva el festival de las marías En Nueva China Dulce Que viva la música puertorriqueña El aplauso para los trabajadores puertorriqueños A la gente de Feli Martínez y Margarita Están viendo desde Rochester, New York Saludos de parte de carne Está aquí acumulando puntos Del porciento Ganador Harold Prats De Villalba Vamos a pedir a Jesús Román Que vuelva a Tarima Y le pedimos Ahora a Luis Divier Jorge Luis Divier Que venga a Tarima Tercero y cuarto lugar Uno de ellos se va a llevar El que ganador se lleva a 300 El que pierda se lleva a 200 Todos ellos también A través de Radio Progreso San Sebastián Para todo el área noreste de Puerto Rico Vamos a seleccionar Quien va a cantar primero Compañero Robert La gente de Gasolina Jesús Román Jesús Román de Ciales Canta primero Y se enfrenta A Jorge Luis Vivier En Seifa Comienza Jesús Román Se enfrenta a Bolivir Y se enfrenta a Bolivir Por el tercero y cuarto lugar Su pie forzado Me saqué la lotería Me saqué la lotería Aquí yo quería verte Aquí yo quería verte En el típico sentir Y te tengo que decir Que se aproxima a tu muerte Es un placer hoy tenerte Es un placer hoy tenerte Cantando en esta bolivia Tuve suerte en este día Y aunque aquí te causé enojo Con un robador tan flojo Me saqué la lotería Con un robador tan flojo Me saqué la lotería Me saqué la lotería Me saqué la lotería A demostrarlo yo voy Y como en esto estoy Y tengo categoría Yo tengo una maestría En un típico concierto Al enfrentarme a este muerto Me saqué la lotería Al enfrentarme a este muerto Me saqué la lotería De que muerto estás hablando De que muerto estás hablando Yo no lo puedo notar Este muerto al cantar Y hasta ahora va ganando Aquí tuve suerte cuando Aquí tuve suerte cuando Aquí tuve suerte cuando Entrenqué con valentía Con esta música mía A un bloquito adversario Y sin yo ser millonario Me saqué la lotería Me saqué la lotería Y sin yo ser millonario Y ya ven que tartamudió Y ya ven que tartamudió Yo lo veo en agonía Hoy su mente se me hagan Hoy su mente se me hagan Y en este típico asunto Al enfrentarme a este muerto Al enfrentarme a un difunto Me saqué la lotería Bueno Llego al punto culminante Vamos a determinar el ganador En la noche de hoy Aquí en el Festival de la María En honor a China Dulce Yo voy a traer Con nosotros A Harold Prats Harold Prats De Villal Que venga al frente Harold Prats Viene por ahí Y vamos a pedir también Que venga Y vamos a pedir 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 A nuestro alcalde Honorable Edwin Soto Santiago Que venga con nosotros Para que De la mano De la mano de Pedro Santiago Gerente de la sucursal De Lares y Región Central En Las Marías Determine quién va a cantar primero Seleccionó A Jonathan Colón De Las Marías Jonathan Colón Comienza De contesta Harold Prats Fajardello maestro En dos Mayor para ambos Cuando comience la música El aplauso para ambos trovadores Uno de ellos Será campeón En la noche de hoy Comienza Jonathan Colón Le contesta Harold Prats El pie forzado Ni a chupar chinas Me gana Ni a chupar chinas Me gana No Ni a chuparte Ni a chupar chinas Sentieras Ni a chupar chinas Ni a chupar chinas Ni a chupar chinas Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Las payaserías que esta noche en las marías Con mis décimas de opaco Tú eres solo un perro flaco Tus décimas son muy llanas A mí me aplauden mis panas Ya verás que no te expandes Y aunque tengas labios grandes Ni a chupar China me ganas Y aunque tengas labios grandes Ni a chupar China me ganas El saco ya lo solté El saco ya lo solté Un payaso yo no soy Quiero mostrártelo Hoy, hoy aquí Te ganaré Algo claro te diré Que tus décimas son planas Tengo experiencia y ganas Escúchame hoy, Colón Y aunque tú seas Más buacón Ni a chupar China me ganas Y aunque sea Más buacón Ni a chupar China me ganas ¿Qué es el impacto? A lo conces ¿Qué es el impacto? Menaje Más buarrad ckets 為an ¡Gracias! ¡Gracias! Tu décima es muy sencilla Hoy tú no me ganas, no No chuparás más que yo Con esos dientes de ardilla Yo soy el que te martilla Porque ya abrí mis ventanas Brincarás como las ranas Cuando salen del mato Y como tú eres tan flojo Ni a chupar chinas meganas Y como tú eres tan flojo Ni a chupar chinas meganas Ni a chupar chinas meganas meganas Y como tú eres tan flojo Ni a chupar chinas meganas Ni a chupar chinas meganas En una ardilla meganas meganas En una ardilla meganas meganas Y algo me voy a decir Que hoy me voy a convertir Para chupar el vampiro Sabes, soy el gallo giro Con eso no me da mis ganas Hoy pasarán mil semanas Sabes que soy un guerrero Y en tu propio gallinero Ni a chupar chinos me ganas Ni a tu propio gallinero Ni a chupar chinos me ganas 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 Mis amigos, 18 trabajadores desfilaron por la tarima Fuente el aplauso para todos ellos De ellos, 8 trabajadores llegaron a esta segunda etapa Vamos a traer a la institución que junto al gobierno municipal de La María Nuestro alcalde Edwin Soto Santiago ¿Dónde está Edwin? Edwin está por aquí, gracias al municipio Y aquí está la gente de la cooperativa de Abrecretos Lares y Región Central Está con nosotros, como de costumbre, el gerente de la sucursal de La María Viste Santiago Y nos acompaña el señor Luis Rivera Márquez De la Junta de Directores También está la gente de Gasolina, Party in the Booth Vamos a llevar los cuatro premios grandes Y a traer a cada trovador Para que le haga una última décima cada uno de ustedes Cuarto lugar Cuarto lugar Con un premio de 200 dólares De San Germán Jorge Luis Vivier Cuarto lugar Cuarto lugar En este mismo momento En este mismo momento uso mi conocimiento para poderle cantar De esta forma llevar Una estímica poesía Las más lindas melodías Las más lindas melodías De nuestro cantando y este público escuchando Del pueblo de La María Del pueblo de La María Era Juan Luis Vivier Cuarto lugar 200 dólares Desde Ciávez Nos llega este joven Jesús Román 300 dólares Regalo De la cooperativa 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 Y se va a llevar también Una galata De productos De Panamerican Grey Incluyendo Los productos Gasolina Jesús Román Yo no sé Lo que me pasa Yo no sé Lo que me pasa En esta noche Serena Yo veo tanta gente buena Que me siento en mi casa Cuando yo observo esta masa Ahí salen mis valentías Y van las músicas mías Parece el pueblo presente Llegó el corazón de la gente Del pueblo de La María El corazón de la gente Del pueblo de La María Bueno Era Jesús Román Tercer lugar 300 dólares Vamos para el segundo lugar 500 dólares Pero yo voy a nombrar Pero yo voy a nombrar la obra Al que ganó Este certamen De probadores Este festival De La María Ganó a la chica dulce El campeón De la noche De hoy Es de Villalba Y se llama Harold Brown El segundo lugar Con un premio De 500 dólares De aquí De La María Y un saco de china Para Jonathan Colón Lo de Olay Lo de Olay Lo de Olay Yo me siento bien contento, yo me siento bien contento, tan joven, tan pibaracho, porque me ganó un muchacho que tiene mucho talento. Señores, no me arrepiento, señores, no me arrepiento de cantar en esta esquina, y aunque ganar me fascina, señores, le digo yo, que como Harold ganó, le entrego el saco de China. Que como Harold ganó, le entrego el saco de China. Por lo dole, 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 sepan que quedé primero, sepan que quedé primero. Tengo ganas de llorar, pero me gusta cantar, aunque parejo raperos. Algo decirte yo quiero, gracias a la gasolina, a esta gente tan fluida. Como esto me entretiene, regresará el día que viene. ¡Vamos, salgo de China! ¡Vamos, salgo de China! ¡Las orillantes! Bueno, yo tengo que hacer otra vez. ¡Lole, ole, 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 ole! A mí me gusta cantar. A mí me gusta cantar. Yo yo les digo y no pauso, para dejar un aplauso que quedó en primer lugar. Yo no me voy a marchar, porque cantar me fascina. Hay gente de Carolina, de San Juan, dando algo roto. Y las gracias a Luis Soto y al Festival de la China. Y las gracias a Luis Soto y al Festival de la China. Hoy yo me pegué en la moto. Hoy yo me pegué en la moto. Hoy con mucho sentimiento me llevo los 800 gracias al alcalde Soto. Hoy yo siento un árbol loco, con música campesina. Ya que esa es mi doctrina. Y pico como avellante, pero hoy escucha al alcalde. Quiero casar con la China. Quiero casar con la China. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias al conjunto, lloré. Qué bonito. Bien, González. No se vaya nadie, que por aquí estamos. José Cancel y Guarachas Íbara rápidamente con nosotros. Gracias nuevamente por un público tan excelente. Esperamos el próximo año en este certamen de probadores, pero no se vaya nadie. Guarachas Íbara. Guarachas Íbara. Guarachas Íbara, Chiquiro. Martínez, que ganó su segunda pelea como profesional y es de aquí de la María.